hola buenos días amigos pues miren nos volvió a helar aquí cayó hielo como pueden ver después de que los días estaban ya calientitos ya cayó hielo otra vez y pues si ya está acostumbrado y el cuerpo ya tengo sueños el cuerpo ya está acostumbrado a calorcito que estuvo haciendo y luego se viene este frío y por eso se enferma a uno bueno ahorita les voy a empezar a dar ya de comer a las gallinas hoy vamos a ir a limpiar una casa tenemos que ir a limpiar una casa y y pues esa casa la terminamos como a las como a las dos por ahí como a las dos la vamos a terminar después de que la terminamos tenemos que ir a hacer corte de pasto una señora va a tener pachanga el fin de semana ahí ya le cortamos los lunes y ahora nos pidió que fuéramos el viernes o el sábado porque 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 iban a necesitar que le que le cortáramos para que tuviera bonito bonito su llave bueno pues dejen empiezo a darles de comer a los animalitos y abrirles a destaparles a los que están tapados cuando salga el solecito lo disfruten y ahorita nos miramos amigos también hay que ponerles agua y hay que ver que no esté congelada la manguera si no ya que lleguen voy a voy a tener que ponerles bueno ahorita nos miramos en un ratito más miren amigos ahora anda el rey anda muy alocado miren cuando está fresco uno debe de tener cuidado con los caballos porque miren cuando está fresco son muy juguetones es la temperatura perfecta para ellos para andar bien y es cuando andan corre corre andan jugueteando jugueteando pueden patear a uno así que los animalitos no tienen o sea no es culpa de ellos pero ahí ya pateó la cerca sin querer hacerlo es que anda jugando miren y todos los caballos son igual no importa que estén que sean caballos chicos o grandes eso es lo que es la forma de ellos de jugar y cuando está fresco pues andan más contentos porque es una temperatura que está perfecta para ellos que no está no está caliente cuando está caliente tratan de salvar energías para no tolerarse y pues cuando está fresco es cuando cuando las dejan salir bueno pues aquí ya les dimos de comer a los conejitos estos chiquitos y al peter nada más nos falta ponerle aquí a la blanquita nada más quería compartir con ustedes un poquito de las loqueras del rey y bueno dejen le pongo aquí a esta coneja y ahorita nos miramos miren ahí andan los puros reparos miren ¡Suscríbete! 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 Aquí tienen su pasto Ahora vamos a ponerle su pasto al rey y su alimento Para que ya deje de andar con sus loqueras ¡Ada rey! Mirenlo Así ni se suda con esta temperatura Nada más anda con sus loqueras Bueno, déjenme pongo su alimento Y al ratito nos miramos ya que llegue de trabajo Vean amigos, uno de los pollos ya está Ya está quiquiriquiando Vamos a ver cuál es Es uno de esos No sé si sea el blanco o el amarillo Biló Día, == Savique! Directiva de 1,300,135, invoc Información Más Una kettenidad de 1820, 211,my,040,100,000, Ningción y Lproof y 0,100,000,000,000, delle, 1,000,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 Dra250,000,000,000,000,000,000,000 Últ教ilados Para que, se sent��도inary dollars Ahorita Ahorita les Les quería avisar Hay muchas personas que Que tienen sus gallinas Y también ponen de estos Comederos para los pajaritos Ahorita está una alerta de que A los Pues si Las personas que tienen de estos Comederos para Pájaros Necesitan Necesitan lavarse bien las manos Después de que le ponen O sea de que vuelven a rellenar El comedero de pájaros Porque ahorita está Habiendo un brote de salmonella Y han hecho unos estudios Y bueno han estado checando Y creo Eso es la causa de que Muchas personas van y llenan sus De estos comederos de los pajaritos Y no se lavan las manos Entonces después van y comen O se echan Pues si los dedos a la A la boca y pues Ya con eso contraen El salmonella Y también las cosas que agarran En donde O sea en donde agarran Ahí dejan la bacteria Por eso es bueno que se laven bien las manos Las gallinas también amigos Las gallinas también O sea Cuando uno anda en el gallinero Es bueno que después de que uno les da de comer O después de que uno pase tiempo con ellas Que uno se lave bien las manos Porque Porque las gallinas traen salmonella Todo el tiempo hay salmonella En el En el de este En el gallinero Nada más que Hay veces que Que está más fuerte Entonces para que eso no pase Necesita uno Pues si Lavarse bien las manos Y pues después de que Hayas estado en contacto con gallinas O pollitos O que hayas agarrado huevos Si Escucharon bien También los huevos traen salmonella Porque Salen por el mismo ducto Por donde sale la popo Entonces es bueno que uno O sea Cuando van a cocinar un huevo También Necesitan checar que no Pues si que no No se No toque el huevo Alguna otra superficie de la cocina Y que No la Pues si no la saniticen Que no la limpien Y Eso quería decirles amigos Miren ahorita ando aquí Haciendo unos trabajitos Con las gallinas Ando Tratando de arreglar el El cajón de De los conejos Nada más que ando buscando ahorita Unas fisagras Para ponerle a las puertas Bueno pues ahorita Me miramos Dejen sigo buscando eso Nada más que Me llamó la atención Venir a ver Cuál era el gallito Que estaba Quiquiriqueando Así que yo pienso Que es uno de esos dos Porque Cuando cantan Los otros gallos Ya Uno ya los conoce Pero este es un canto De un Gallo Primerizo Bueno ahorita Nos miramos Pues miren amigos Ya andamos aquí Limpiando Andamos Vamos a quemar Toda esta tabla Todo esto Que tenemos aquí Y ahorita Pues nos sirve Para calentarnos Porque vamos haciendo Unos trabajitos Aquí Y se nos congelan Las manos Así que Nos calentamos Poquitos Y Este es el Este bote Lo tenemos Para Para esto Para quemar La Toda la madera Y Aquí teníamos Un puño de basura Que habíamos recogido De aquí De la casa Y la amontonamos Y también teníamos Fierro ahí Que Hemos traído De algunos lugares En donde hemos limpiado Y pues ya Nos los llevamos A vender Nos llevamos A vender Las de esta Los fierros Nos los llevamos A vender Y La basura Nos la llevamos A tirar O sea Fuimos a pagar Para que nos dejaran Tirar la basura Y Y pues el fierro Nos pagaron Por llevarlo Para allá Y Pues si Hay una con otra Una paga la otra Así que Pero Uno cuando va A hacer una limpieza Uno cobra O sea Cobra el tiempo De uno Y cobra también Por lo de Por lo de la tirada De basura Y por llevarlo Y Pues así que ya De lo Cuando tenemos Basura Para tirar Nosotros Le echamos De una vez En lo que Pues si En lo que va a tirar Uno Para Para aprovechar Y Y pues lo del Lo del fierro Pues ya Nos pagan Por Por ir A tirar El fierro O sea Por ir A recogerlo A las casas Cuando tienen Algún fierro Que no quieren Nos dicen Me puedes ir A tirar Este fierro Y yo les digo Si Y ya me Preguntan Que cuanto Les cobro O sea Uno tiene Que cobrar Su tiempo Y Y pues ya Venimos a Almancenarlo Aquí Y ya Cuando tenemos Harto Entonces Nos lo Nos lo llevamos Y Pues cuando es Así mucho Ocupamos La maquina Para cargarlo Y allá En donde Vamos a tirarlo Allá Hay Hay una persona Que Pues ahí Tienen una maquina Ahí nos descargan Ya Ya no es Tanto Tanto Trabajo Pues miren Amigos Aquí vamos a andar Zapateándole Y miren Así es como Como se rompen Las botas Ya Ya cuando Mira uno A su esposa Que anda Haciendo eso En vez de agarrar Un martillo Quiere decir Que ya quiere Ya quiere Botas nuevas Y Miren Ya quiere Dejar el talón O el pie Una de dos O quiere botas nuevas Quiere descansar O dice que quiere botas Pues ya hay que comprarle Otras botas Miren Pero por más Que le taconea No No se queda Sin tacón Pues Bueno Espero y les haya gustado Este video Ahí nos vemos Para la próxima Y Miren como Esta madera Esta madera Como es de Madera así Curada Y pintada O sea pintura Esta no la ocupo yo Para mis gallinas Pero cuando levantamos así Miren Troncos así como este Ramitas como estas Y las quemamos Es así La ceniza Yo la ocupo Para ponerse En los echaderos O sea los echaderos Es Bueno yo los llamo Bañaderos Que son hoyos Que hacen las gallinas En el piso Y Ahí se Se meten A revolcarse A bañarse Con polvo Entonces yo le echo Ceniza La ceniza es buena Para matar Todo lo que es Los gorupos Y Y pues para que Ellas se Se limpien Así no No tienen gusanos Que En su gallinero Que luego entren Ahí a su gallinero Y ya no puedan Ni entrar Porque Les da mucha comezón Eso quiere decir Que Que tienen Gorupos Así que Usen Usen las ramitas Que tengan tiradas Por ahí Leña Pero que sea Así madera virgen Que no sea Curada Ni nada de eso Y Y se la ponen Ya sea en una charola O una llanta Y O también se la pueden poner En donde Miren ustedes Que tienen sus bañaderos Las gallinas Ahí se la ponen Y ahí Ellas van Y se bañan Con el polvito Y ya se deshacen De De los Gorupos Si la leña Miren No se hace así Bien Bien ceniza Y tiene carbón Échenla también En carbón amigos El carbón es bueno Para las gallinas Eso le O sea Les ayuda En sus De este En sus intestinos Para Para neutralizar Todos Todos los De estos O sea Los Los parásitos Que tienen Y O sea Todo lo que es Carbón Y ceniza Es buena El Y Pues Eso es todo Por hoy amigos Como les estaba diciendo Me despido Y Les mando saludos A todos Muchas bendiciones Y aquí vamos a Seguir Trabajando un poquito Y Echándole más Más leña Al fuego Para Para seguirnos Calentando O por lo menos Ahumando Miren la madera Bueno nos miramos Para el próximo video